El Hospital Rubén Cruz Vélez realizó una nueva versión del reinado de los grupos adulto mayor que hacen parte de esta institución, contando con una asistencia masiva a este evento de integración con este grupo poblacional. Nosotros tenemos del programa de adulto mayor unas actividades que están liderando los preparadores físicos. Tenemos vinculados 11 grupos de adulto mayor y los cuales participaron en esta actividad del día de hoy. Cada grupo del adulto mayor llevó su guarra para alentar a las candidatas que desfilaron en traje tradicional y traje de gala luciendo su mejor sonrisa a los jurados. Es un balance muy positivo acerca de la actividad. Esperábamos 600 personas, se llenó la silletería, entonces las 600 personas acudieron. Estuvieron aquí los 11 grupos vinculados al hospital y 9 representantes que participaron en el undécimo certamen de belleza del adulto mayor del Hospital Rubén Cruz Vélez. En este evento la Policía Nacional fueron los acompañantes de cada candidata. Asimismo, se contó con artistas en vivo y refrigerio para los asistentes. Tuvimos al cantante Mil Amores, es un cantante de aquí de la ciudad, nos hizo una intervención muy buena, yo creo que animó todo el público, entonces fue excelente. Este tipo de eventos demuestra el compromiso de la alta gerencia en brindar espacios de bienestar a los adultos mayores de la ciudad. El hospital está comprometido 100% con estos grupos, tan es así que hace 6 años no se celebraba el concurso de belleza del adulto mayor, nosotros quisimos retomar esta actividad, la estamos haciendo, creemos que fue un éxito, todas las personas están aquí acompañando, contagiando de entusiasmo, de felicidad y todo el talento que tienen estas mujeres. Gracias por ver el video.